Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Esmeralda Ultra Random Block Y chavales, eh, tengo todos los Pokémon al 12 Eh, de objetos, los he subido obviamente con caramelo raro, vale En esta si que me los he puesto rápido porque a ese emulador me los podía poner ya directamente Lo cual se agradece Dicho esto, no tengo nada, de nada Para equiparle a los Pokémon quitando las vallas aranjas Entonces se las voy a dar Y, y vamos a ir al gimnasio, están al 12 Y el máximo nivel del gimnasio es nivel 13 O sea que, ojo cuidado, vale Ojo cuidado, o sea, perdón, 14 Así que no nos confiemos Vamos a tantear el terreno A los entregadores no debes tomarnos a la ligera Ahora verás por qué Un Grobile Cambiamos a Hotman Estímulo, no me quita mucho Aerochorro y lo reventamos Pero no lo digo matar Aerochorro Y Grobile No muere Estímulo, no me quita mucho Tumba roca, mismamente Alboroto también serviría Y lo reventamos Y ya que estamos, pues vamos a hacernos al siguiente también Voy a poner a Apa el primero, por ejemplo Por cierto, me ha aprendido No, mira, combate doble Venga, vamos a poner a Apa y a Navarro Aunque los combates dobles me dan mucho miedo No sé yo si es worth A ver si vamos a perder ahora un Pokémon Por hacer el retrasado Me ha aprendido Persecución Y se lo he enseñado Porque no tiene casi ataque Y si tiene ataque especial Y Siniestro en esta generación También es especial ¿Vale? Siniestro también es especial Agua es especial Dragón es especial Eléctrico es especial Fuego, hielo, planta y psíquico También son especiales ¿Vale? Así que Que vamos para allá Si no puedes vencerme a mí Si no puedes vencerme a mí Ya puedes olvidar de derrotar a Petra Yo sé que estamos en medio de una ciudad Pero no tienes debilidad de nada Mis Pokémon de roca No sean tangos chiquitas Échate temblar Sheldr Bien Y Pinsir Vale, bien Golpe cuerpo a Sheldr Y postezo a Pinsir Golpe cuerpo a Sheldr Nos lo limpiamos Y masa cósmica Va Veldum Masa cósmica Nos subimos la defensa Y la defensa especial Y Pinsir utiliza Onda trueno en Navarro Vale Golpe cuerpo al Pinsir Y vamos a tirar de Hidrocañón Pinsir cae Bien Altaria Cola férrea de Veldum A Navarro No le quita mucho Y Navarro está paralizado Golpe cuerpo a Altaria Y repetimos el Hidrocañón Hiperrayo Cuidado No voy a quitarme mucho No es muy eficaz Bien Hueso Merang Menos mal que ha fallado Hidrocañón Y no muere Vale Golpe Ya está Ya está Esto está hecho Golpe cuerpo a Veldum Lo matamos No puedo atacar Altaria No puedo atacar Navarro Golpe cuerpo Lo matamos Y por si acaso Pues persecución Mimamente Y Navarro al 13 Intenta prender Finta Que también Voy a ponerle Finta en vez de persecución Vale Porque Porque ha sido tan rápido Navarro Le voy a poner Finta en vez de persecución Porque persecución Nunca voy a pegar Al cambio prácticamente Vale Entonces No voy a aprovecharlo Y prefiero 20 más de potencia Y tener finta Vale 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 Interesante Navarro Sube bastante rápido El nivel Vamos a ir con los otros Y A ver En principio nivel 14 Vale Lo he visto en los comentarios No lo he visto ahí Pero nivel 14 O nivel 15 era O sea que cuidado Puede que fuera nivel 15 Ahora que lo digo Espero que no Hola Soy Petra La líder del gimnasio Pokémon De Ciudad Férrica Me convertí en líder Para poder aplicar Lo que había aprendido En la escuela de entrenadores Pokémon ¿Me harías el favor De enseñarme a tus Pokémon Y tus técnicas de combate? Te hago el favor Pero mira Porque eres tú ¿Eh? Doduo Cae con golpe de cuerpo Yo creo ¿No? Doble filo Cuidado Me ha quitado bastante vida Poción Pero ya Ya está atrapado Ya lo matamos Vale Apa sube Y aprende Y aprende Bozarrón Lo voy a quitar Mi perrayo Bozarrón tiene bastante potencia Mook Tengo paranormal Aquí Lo que no tengo es Casi ataque especial No sé si me sale Es que navarro Navarro sería buena opción Navarro sería buena opción Vamos a sacar a navarro Porque le podemos hacer ahora Bostezo Megagotar Vale Cuidado No me quita mucho Bostezo Y lo que vamos a hacer Es cambiar de Pokémon A Hotman Megagotar No voy a quitarme nada Ahí está Y le pegamos Tumba roca Para bajarle la velocidad Por si acaso Alboroto Bomba huevo Vale Aerochorro Me está costando Aerochorro Bomba huevo Falla Aerochorro Aerochorro Pega crítico Usa el uso de poción Es que me va a costar la vida Bajármelo La valla aranja Me pega un crítico Vamos a sacar a Chechu Bomba huevo La aguantamos Paranormal Debería morir Y perfecto Chechu sube nivel 13 Intenta prender Puño hielo Vale Puño hielo El hielo es Especial aquí Tío Solo tengo El poder oculto Y el corte furia Físicos Fatal Espinda Godman Godman Está demasiado tocado Voy a sacar a Apa Primero Vamos un golpe de cuerpo A ver si lo paralizo Soy más rápido Lo paralizamos Rapidez Me quita Muchísima vida Navarro Que aguantará mejor El rapidez Finta Arraigo Finta otra vez Hoja aguda Cuidado Navarro aguanta Navarro aguanta Navarro aguanta 5 PS Hidrocañón Lo matas Lo matas con hidrocañón Fuá Fuá Dios ese hoja aguda Dios ese hoja aguda Grande Navarro Vamos a ver que nos da Recibir la media La media de piedra potencia El poder de ataque De tus Pokémon También les permite usar La M o corte Fuera de combate Además quiero darte esto MT39 Que contiene tumbas rocas En teoría Pero la realidad Es que contiene Descanso Vale Vamos a hacer una cosa Por cierto Fuera Apártate de mi camino Sí Eso me lo sé Eso me lo sé Curamos a los Pokémon Vamos aquí Aquí no daban Garra rápida Pero no sé Ah mira Este es Tredo Vale Garra rápida Me da garra rápida De hecho No está randomizado Vale Sí Me da garra rápida Luego aquí es verdad Que estaba la MT Que era recurrente No caí el otro día Vale Nos la da este chaval Nos da recurrente Y aquí va a ser Algo bueno Algo bueno Movimiento sísmico Vaya truño Vale Creo que no llego a necesitar Corte para nada Vamos a comprar 11 Pokéballs Porque se viene El primer Pokémon De ruta También Ah Eres tú Tú fuiste quien me ayudó En el bosque Petalia ¿A que sí? Ayúdame otra vez El equipo Aqua Me ha robado las pizzas Debon Si no las recupero Voy a tener problemas graves Vamos a ver si puedo evitar Las peleas La del montañero de aquí Ah no, no No es el montañero El montañero más adelante Vale Aquí se viene un combate Doble o nada Doble o nada Un combate Uno solo Lo compro Lo compro Electro Y sacamos a APA Vale Golpe cuerpo fuera Lo aguanta y bozarrón No me quita mucho Golpe cuerpo fuera Ahora sí Y Trapinch Qué jodma Quiero que suba de nivel Pero le fallan los ataques Mucho Aerochorro Tumba rocas Y lo matamos Venga bien Vale Y ahora en principio A ese lo podemos Echar Y ahora qué hago Estaba paseando con mi peco Cuando un gamberro con muy mala pinta Se haga lanzo sobre nosotros Ese desgraciado se largó con mi peco precioso Bah Peco vuelve Primer Pokémon de ruta Tenta 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 Ompu 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 is back Ompu is back Bostezo Látigo Vale Una por otra No sé si aguantará el finta Lo que sí que va a contar Es el puño hielo De Checho Seguro Cambio de color Creo que lo puedo atrapar ya Estando dormido Creo que lo puedo atrapar ya Uno Dos Tres Vale Está absorbiendo luz solar Sacamos a podno Ahora él es tipo hielo Tengo que tener cuidado Voy a tirarle otra así rápido No creo que lo atrape Dos Tres ¡Uy! Atrapado Vale ¿Quieres ponerle un mod a Tentacul? Sí Tentacul lo bueno es que evoluciona relativamente pronto O sea que Ni tan mal No le voy a poner Ompu Podría Lo estaba pensando Pero no Vamos a ponerle Ula látigo No sé si cabe Puede Puede que no quepa O sea, sí que cabe Sí que cabe Ula látigo Cambia color Que no está mal Naturaleza tímida ¡Dios! Vaya ataque que tiene Chaval Pero vaya ataque que tiene Segundo Dime que al menos los de veneno son físicos El veneno es físico, eh Mira, de hecho Golpe tiene aquí Golpe es físico 29 de ataque Y le falta evolucionar Vaya brutalidad Y con la naturaleza neutra O sea que No quiero saber el ataque que va a tener El Tentacruel La verdad No lo quiero saber Bueno, sí lo quiero saber No, pero Vaya lata No World Rain También no me hubiera sido mala opción Tampoco Pero me gusta más Tentacul Ula látigo Ula la Y esto Vienes a por mí Pues te voy a dar una buena Que sí, venga Dame una buena A ver quién le da una buena y quién Con Busquen Not bad Aerochorro Lo reviento Desquite Metrónomo Y ahora es más rápido Tinieblas 11 de vida Me quedo a 15 Dios, cuánto miedo estoy pasando Aerochorro Menos mal que no ha fallado ¿Hola? Hola De repente es más rápido Usa Metrónomo Me he cagado cuando he visto el Metrónomo Dios Más 4 le suben los PS A Hotmart, chaval Vaya locura Aquí falla algo El jefe me ha dicho que ha sido un trabajo chupado Venga, tatá Pízate bomba Vale, gracias Voy a quitarme a Hotmart el primero De cabeza Bueno, es a Chechu Lo bueno es que de coger corte Hay unos cuantos combates Pero hay muchos objetos Que si no cojo corte Pues obviamente no hay Protector especial Golbat Oh, me hubiera encantado Golbat Pero aquí quien fue Bueno Lo hubiera cambiado por el Lunaton El Golbat Bueno ¿Cómo te fue? ¿Y las piezas de Devon? ¿Lo lograste? ¿La recuperaste? ¿Eres absolutamente genial? ¿Otra Super Bowl? Acompáñala, por favor Este es el segundo piso de Devon S.A. El despacho ¿Podría llevar a los astilleros? Venga, sí Que quiero hablar con el jefe Nuestro presidente Querría hablar contigo un momento Así es Aquí, adelante Soy el señor Peñas El presidente de Devon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido Que vas a llevar un paquete A los astilleros Que hay en Ciudad Portual ¿Podrías parar de camino Un segundo en Pueblo Azuliza? Te agradecería Que entregaras una carta Máximo en Azuliza Porque es mi hijo Y no lo he hecho de menos No sé si lo sabrás Pero soy un gran presidente Nunca me aprovecho de nadie Y siempre devuelvo los favores Por eso quería darte esto Este dispositivo Es un Poké navegador Tal, tal, tal Vale, sí El PokéNap Nos lo dan ya Me parece que es una huella Que descansarías ¡Ey! Y nos ha curado Los Pokémon y todo Enorme Thank you Thanks a lot Vale Estoy creyendo una nueva función Para el PokéNap Y funciona la misma navilla ¿Me dejas este PokéNap? Ya está He activado la agenda móvil Ahora me llama el presidente Ah, no, lo llamo yo Vale, vale, vale ¡Ey! ¡Ah! Hola, Charri2 La agenda de móvil Está activada en tu PokéNap Vamos a registrar Para seguir en contacto A ver Por cierto Me he cruzado con el señor Arenco en el bosque Petalia Creo que iba a su casita A la costa ¿Cómo lleven la PokéBel? La mía es más que aceptable Así que echamos un combate ¡Uuuh! 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 ¡Pokémon! Shiftry Vale Tengo que cambiar Insta a Hotma Arraigo Vale, no pasa nada No pasa nada Bomba Huevo Vale ¡Y falló! Vamos ¿Crítico? ¿Crítico? No le pega el crítico Pero da igual Cambio de color Lo convierte en tipo volador Dad combo Si os fijáis Bomba Huevo ¿Vale? No debería hacerme mucho Y tumba roca Debería matarlo Porque ahora es muy eficaz Al ser tipo volador Y me voy a sacar Un Togepi Togepi Vamos a sacar a Hotma Que suba el 14 ¿No? Afilar Cuidado No le pego el crítico Tampoco ¿En serio? Vale Lo matamos Hotma Suba el 14 Intenta prender Mofa ¿Qué pasó? Podría irle quitar alivio Y ponerle mofa Pero Pero bueno Da igual Vale A ver Cosas 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 Por cierto Lo que os iba a decir No sé si os habéis fijado Pero En lo Con los rambomizadores Las Las Ah sí Ya sé que iba a hacer Los ataques Se suelen repetir Vale Porque tiene mudar Enjambre Cura lluvia Escama especial Cambio de color Pero siempre En cada randomizado Parece que suelen ser distintos Vale Ya randomice una vez esto Antes de tener el canal Ni nada Simplemente por Por jugar yo Y Ya me pasó Ya lo noté Vamos a combatir contra este Un Solrock Al 5 Deslumbrar Zedka Falló Vamos a hacer el rayo solar Antojo Me cambia Tipo normal Rayo solar Le quito bastante Antojo Soy más rápido Con golpe lo mataré Pegando con Stap Y con el ataque que tengo Creo Pero no me voy a recar No me voy a recar Ni de broma Sacamos a APA Golpe Cárate Me hubiera reventado Garra metal Y fuera PG Sacamos ultralátigo Pero ahora cambiamos Insta A Hotman Superdiente Tumba rocas Y lo matamos Vale Pues aquí Un poco por levear La verdad Lo que estaba diciendo Eso Que Entonces A mi me pasó Con ese Las que se repetían Era No sé si fue con el Con el Oro O plata Los remakes Y se repetían También bastantes No sé si era potencia Una de las que se repetía Y cosas así Vale Al 9 Voy a cambiar Directamente A Chechu Danza Pétalo La Predi Que me ha hecho Chaval Apa Lo puedo aguantar bien Golpe cuerpo Somos más rápidos Lo reventamos Lo paralizamos Lo cambia Se vuelve tipo normal Porque me Me lo ha copiado Y Garra metal Y fuera Polito Ulalalátigo Ulalalátigo Sube de nivel Y madre mía Vale 21 minutos de vídeo Vamos a parar ya Voy a luchar Contra el último Trabajo que quede Y paramos Entonces es probable Que Enjambre Cambie a color Y tal Se repitan No está mal Y no está Y me gustaría Ah vale Pues ya no hay otro Entrenador Vale chavales Pues lo dejamos Por aquí Vamos a Vamos a ver Que tal La verdad es que De momento El equipo Me gusta Repetimos Tipo agua Pero El resto Está bien Y tenemos Siniestro Veneno Fuego Roca Psíquico Y normal Está bastante Bastante bien Vale El siguiente capítulo Si puedo Conseguir una caña No estoy seguro Creo que sí Habrá dos Pokémon De ruta Incluso Tres o cuatro Vale Depende de cuánto avancemos Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego